Hola Origami Maniacs, el día de hoy quiero invitarte para que participes en la celebración del Bicentenario de Perú plegando esta hermosa Máscara Inca. La fecha de cierre de la convocatoria es el próximo 7 de julio. Participa ya. Hola Origami Maniacs, hoy quiero invitarles a participar en la conmemoración del Bicentenario de Perú, 200 años de independencia, usando esta hermosa Máscara Inca. 200 Máscara será elegida para ser parte del evento. Están publicadas en la magazine de Perú y se presentarán en Facebook. Puedes escalar tu Máscara y participar de cualquier país del mundo. El día de hoy será el 7 de julio. Ven a nos acompañar y participa en esta hermosa Máscara. ¡Gracias! Gracias! 7 de julio. 7 de julio. 2 7 de julio. 2 6 de julio. 3 7 de julio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.